Es tiempo de presentar colecciones otoño-invierno. A través de estas imágenes seguimos presentando colecciones de temporada y Mabel y Agustina lo hacen con diferentes estilos que llevan el común denominador de rafinata. Vemos a Luna desfilando un conjunto de calza de punto con corte de jean que combina texturas en la que se destaca el print de reptil. La remera es de encaje negro que se realza con el collar largo con dijes de hojas y perlas. En imágenes un vestido de gaza de original estampado en el que se lucen las pinceladas en tonalidades cítricas, azules y turquesas y las combinaciones de encaje. El diseño muy sensual y elegante ofrece un escote en la espalda que estiliza notablemente. Lleva como prenda de abrigo una torerita de encaje con cuello de crepe. Nuevamente Luna exhibiendo un dúo muy interesante de remera musculosa de gaza y encaje negro con estampa, la que se destacan además los breteles recamados en tachas y perlas. La pollera mini se luce por el delicado trabajo de cintas y lentejuelitas. Lleva como accesorio una gargantilla de cuero de piedras facetadas y pasamanería ideal también para realzar prendas básicas. En la última pasada Mabel desfila un vestido tejido de punto roma con recortes en un composé de negro, rojo y camel. Es de mangas al codo de un largo por arriba de la rodilla y se destaca sobre la pechera, la gargantilla de monedas y flor dorada. Nos detenemos en el blazer, uno de los ítems indispensables de esta temporada. El que le mostramos es entallado de brocato de un solo botón en tonalidad rojo vermellón. Si esta presentación ha sido de su agrado, nos despedimos hasta la semana que viene.